cuando voy a federal se titula el chamamé de hoy amigos qué hace bicho feo mira dónde te han dejado amigo cómo es que estás acá fue el resto de otros como es la 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 terapia una comandada al 25 y 9 y yo el gato realmente amigo y como andas el pecho bien y acá lo tumbé al amigo le voy a curar el pecho porque se me lastima y se me avicha la torrente o paisanos le echamos desde verdad así que bueno y todo esto las pelotas como andas pero todo bien amigo el resto o si bueno ahí quedamos la torre de ti mira la juicia digital pulga no tiene parece bueno arriba esto ahora vamos para ti voy a entrar y bueno y bueno para terminar ahí lo soltamos y ahí anda en su máxima expresión como a él le gusta siempre atrás de una lanuda me encanta la lana es una torrente la olfatea toda con toda tiene que ver mira ya lo curamos ahora sí dejalo pastear que engorde hijo mira se me han roto la alpargata capaz que si le cambio la lona y la suela de abajo me quedaron nuevas ni para la alpargata tengo no 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 no